Fui la que te animó, que pióta, fui la que sufrió, que viola, y cuando caí, no me no hiciste nada por mí. Fui la que te dio su vida, y te cambió más, que herida, cuando me di, no me hiciste nada por mí. Fui la que se fue, pienso en ti, pienso en ti. Cómo me gustaría tenerte de frente, decirte en tus edades, señarte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. Cómo me encantaría tenerte de tu mente, grabar en tu memoria, que cante siempre. Cómo me encantaría tenerte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. Cómo me encantaría tenerte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. Cómo me encantaría tenerte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. Cómo me encantaría tenerte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. Cómo me encantaría tenerte de frente, grabar en tu memoria, que cante siempre. Cómo me encantaría tenerte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. Cómo me encantaría tenerte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. Cómo me encantaría tenerte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. Cómo me encantaría tenerte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. Cómo me encantaría tenerte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. Cómo me encantaría tenerte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. Cómo me encantaría tenerte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. Cómo me encantaría tenerte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. Cómo me encantaría tenerte de frente, aparte que sin nada estás mal, de la boca y darte lo que te mereces. ¡Oh mi cara de la mente! ¡Oh mi cara de la mente! ¡Nos van a la tupe por el mundo! ¡Y yo a mi perdió! ¡Con que la mente alas no reí. ¡Con que la gente me ha de la mente! ¡Buto en tupe de la mente! ¡En tupe de la mente! ¡Y yo a mi perdió! ¡Y yo a mi perdió! ¡Nos van a la tupe! ¡Y yo a mi perdió! no 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 no